Hola hola bienvenidos a mi canal ahora vamos a preparar una receta que es un postre suavecito un postre rico les voy a mostrar los ingredientes esta receta es bastante ideal para compartirla en estas fiestas es bastante sencilla no es muy elaborada lo único que lleva un poquito de tiempo por el tipo de cocción que vamos a hacer para que quede bien vamos a usar peras a mí me gusta de este tipo de peras usted la puede hacer con el tipo de pera que a usted le guste vamos a usar también en esta ocasión anís en forma de estrella este yo lo compré en el mercado me costó súper barato como compré una bolsita por un dólar y ese abunda un montón vamos a usar canela también en rajas vamos a usar un poquito de flor de jamaica que es el que se usa para hacer té y para decorar en esta ocasión yo escogí utilizar nueces pero ustedes pueden usar pistachas o las semillas que más le gusten sólo como para darle un toque crocante la estrella en esta ocasión para este postre es el vino tinto usted puede usar el vino de su elección pero que sea tinto verdad y en esta ocasión voy a aprovechar que me regalaron esta botella de vino tinto porque yo no sé mucho de vinos porque como no tomo verdad pero me gusta agregarle vino a veces algunas comidas que lo meritan así es que les voy a contar que nunca he abierto una botella de vino así que acompáñenme a ver esta triste historia se me había olvidado decirles que vamos a utilizar un cuarto de taza de azúcar para darle un poquito de dulzura a este postre así que vamos a ver yo solo sé que este es el jacacorcho como se usa a mí no me pregunten ahorita lo vamos a descubrir dice aquí ah aquí está la fecha ahí vamos tal vez lo pueden ver ahí la vuelta no puedo marta para otros esto no es nada para mí es completamente nuevo no sí ¡Sí pude, Marta! ¡Sí pude! Bueno, después de esta pequeña trágica comedia que me acaba de pasar para abrir esto, quiero decirles que no le cayó nada del corcho adentro, espero. Y les voy a dar un consejo. Traten de aprender a hacer todo ustedes solos, no dependan que nadie les haga nada, porque si no se van a ver como yo, en la penosa situación de no poder abrir ni una botella. Así es que en este momento empezamos con los preparativos de nuestras peras. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestras peras. Tratemos de escoger las peras que estén más firmes para que no tengamos ningún tipo de inconveniente con ellas. Para no perder la costumbre, yo voy a usar una de mis cacerolas de barro que tanto me encantan y vamos a utilizar una buena cantidad de vino. Yo voy a usar una, dos tazas. Si hay necesidad de utilizar más, vamos a ir añadiendo, ¿verdad? Ahí ya es alrededor de casi media botella. Y vamos a usar el azúcar, que es un cuarto de taza. Vamos a mover para que no se cristalice el azúcar. Recuerde que usted no tiene necesidad de tener grandes utensilios de cocina para poder hacer sus recetas. Puede hacerlo de la manera más sencilla y lo importante es la forma en que usted lo haga, el cariño que le ponga y lo mucho que le guste hacerlo. Ese es el ingrediente secreto. No tiene que tener grandes utensilios ni caseros, las enormes ni carísimas, para poder hacer sus cositas. Le vamos a echar la canela. Y le vamos a poner dos estrellitas de anís. También, muy importante, le vamos a poner un puñadito nada más de jamaica. Eso es para que nos ayude a reforzar el olor. Ahí está. Y vamos a esperar nada más a que herva un poquitito. A que se caliente más que todo. Bien, cuando ya esté en este punto que ya casi va a romper el borde, vamos a meter nuestras peras. Vamos a meter nuestras peras. Procurando que queden bonitas. Procurando que todas queden bien para que se puedan coser. Y vamos a bajar el fuego. Y lo vamos a dejar por unos 25 minutos. En este caso, yo las voy a ir girando para que se empiecen a coser por todos lados. Y lo vamos a hacer a fuego bien lento. Por eso les decía que lo más complicado de esta receta, simplemente es el tener la paciencia para esperar el tiempo de cocción. De ahí, todo está súper fácil. Vamos a dejarlas y en un momentito les muestro cómo van. Bien, ya estas peras están casi a punto de estar listas. Si pueden apreciar el color que han tomado. Ya están más blandas. Las voy a dejar un momentito más. Recuerden que el tiempo no es específicamente. Yo siempre digo que el tiempo de cocciones y cantidades así específicas, más que todo se lo dejamos a la panadería, a la repostería. Y aquí usted puede ir viendo qué le falta, si necesita más tiempo, si lo tiene que sacar antes. Así es que solo quiero que vean el color que ha tomado. El aroma que tiene está delicioso. Huele a Navidad. Así es que vamos a dejarlas un momentito más de tiempo. Teniendo el cuidado que no se me vayan a recocer mucho. Porque queremos que nos queden tronadorcitas cuando las estemos comiendo, pero a la vez suave. Es una cuestión algo extraña. Pero, si se fijan, esto está quedando delicioso. Muy bien, ya llegué al punto del color y la textura que quiero. Así es que, de momento, las voy a sacar y las voy a reservar para que se enfríen un poquito. Y este vino que tenemos acá, lo vamos a poner a reducción. Pero, también vamos a retirar, vamos a retirar la jamaica, canela y anís que utilizamos. Vamos a aumentar el fuego también para que pueda reducir y llegar a un punto que se haga como una especie de almíbar. En este momento, si no hay que descuidarse, hay que moverlo regularmente para que no se nos vaya a ahumar y no se nos vaya a pasar del punto en el que lo necesitamos. Muy bien, ya llegó al punto que necesitamos. La vamos a apagar y la vamos a retirar del fuego también. Así han quedado nuestras peras al vino. Y para servirlas, las podemos acompañar con un poquitico de sorbete, de helado, como usted le diga. Con las nueces que teníamos preparadas desde el principio. Y, sin duda alguna, con nuestra jalea. Y esto queda delicioso. Bueno, espero que esta receta les haya gustado. Y, si la hacen, me cuentan. Buen provecho.